¿Qué flores? ¿Qué rogas? No, estoy perdiendo el tiempo Se acabó, ¿por qué me pides tanto? Sabes que ya no aguanto Búscate a otro, no, no, es algo, soy yo, tal vez Nadie nació perfecto, y mi mejor defecto Es que no me arrepiento cuando digo se acabó Pues sí, un placer que mi querida amiguita Ana y mi nuevo amigo Juan Estén interpretando la canción mía y lo lindo es que lo estén haciendo dúo O sea, que eso es un honor para mí Un dúo para la historia Bueno, pues me siento bien contento de poder estar compartiendo con Ana Isabel En este disco y estar cantando una canción de Luis Fonsi Yo no tengo remedio Se acabó ¿Por qué me pides tanto? Sabes que ya no aguanto Búscate a otro, no, no, es algo, soy yo, ya ves Nadie nació perfecto Se acabó una canción que es muy, muy pegajosa A mí en lo personal me gusta mucho Y me encanta el concepto de hacerla a dos voces Y en el caso de Ana y de Juan, que ambos tienen dos voces increíbles Que son talentos naturales, jóvenes Yo creo que le dan algo completamente nuevo a la canción Algo que cuando yo escucho la versión del demo, cuando yo la escribí Y ahora la escucho con sus voces digo, uff, mucho mejor Fonsi representa para mí un mentor, un gran amigo Ya lo veo en otro nivel porque tanto tiempo de amistad Trabajamos juntos Ahora tenerlo como colega del medio y un guía para mí excepcional Representa un modelo a seguir Nada, me encanta el tema Creo que está bien, bien fuerte, bien movido, bien juvenil Y me siento sumamente bendecida de tener su mano, su talento, su voz Y me encanta, me encanta que confíen en mí como compositor y productor Para mí es un honor trabajar con gente que en realidad no se necesitan producir Es cuestión de uno ponerle el botón en play y dejar que ellos canten En esta etapa pienso que Ana, como siempre he dicho, es uno de esos talentos Que en todas las facetas, obviamente en su voz, su musicalidad en general En su actuación, en su baile, es una artista completa Y eso no se encuentra, o sea que la estoy pasando muy bien trabajar con ella Porque en realidad para mí es muy fácil, vuelvo y repito, es simplemente sentarme y escuchar Y dejar que ella le ponga su magia a las canciones Juan, una gran voz, un gran talento Que me honra poder estar haciendo un dúo con él Y poder interpretar una canción con un artista con esta gran voz Y con este gran carisma Lo seguí en toda su trayectoria, en su Objetivo Pharma hasta que ganó Entonces soy muy fanática de su trabajo y de su voz Y wow, ver que el destino realmente nos unió para hacer este gran dúo Y juntar en este dúo al gran Fonsi es un privilegio Espero que les guste, espero que las reciban bien y yo sé que va a ser así Así que besos y abrazos Talento boricua de verdad Y se acabó, que esto no hay para nadie después de esto Y así se llama la canción Se Acabo Y así se acabó